cómo están hoy vamos a hablar de un tema siguiendo dentro del área de comercialización lo que se conoce con el nombre de las cuatro p del marketing o el mix de mercadotecnia que es el marketing les recuerdo marketing viene de la palabra inglesa market que el mercado está verbalizada y quiere decir algo así si yo tuviera que hacer la traducción textual diciendo que es vender o comercializar ahora en cambio marketing bueno con el paso del tiempo fue avanzando fue evolucionando mucho ese concepto al punto de convertirse en carreras universitarias y el mix de las cuatro p es un elemento fundamental al momento de entender el marketing de conseguir una mejor posición de una empresa o de un producto en un mercado cuáles son las cuatro p bueno las cuatro pesos primero el producto pues el producto o servicio luego el precio al cual voy a vender cómo establezco el precio en el cual voy a ofrecer ese producto ese servicio la plaza que quiere decir cómo voy a hacer para llegar al mercado y luego la promoción que incluye promoción y publicidad y ustedes dirán es importante el marketing y yo desde ya les digo que es todo el marketing en el momento de la venta de una de un producto y les voy a poner un ejemplo concreto que es el producto de hawaianas las ojotas las ojotas brasileres en principio es una empresa que ya viene de antes de la década del 90 o sea que ya tiene más de 30 años y era una empresa donde se vendían ojotas las hawaianas que la vendían a gente de menores ingresos donde el producto era muy bueno lo usaban los albañiles mucho porque no se rompía y era fresco y sin embargo no era de uso masivo entonces en un momento 1994 cambió el gerente de comercialización y decidió aplicar este concepto de las cuatro p y dijo bueno vamos a mantener la calidad del producto pero cambiamos luego a colores más vivos aumentarle el talón sacar otro tipo de producto de otra calidad apuntando a otro mercado también buscó la forma de exhibirlo totalmente distinto a través de exhibidores y apuntó a un mercado diferente entonces le llamó las hawaianas top para apuntar a un mejor mercado y vos te vas a encontrar porque seguramente esas hawaianas las tuviste vos entonces de esta manera aumentó un poco el precio por supuesto y la gente las compró que eran más caras porque porque quería tenerlas porque indujo el deseo y ahí es este tipo esa empresa en ese momento utilizó la estrategia del mix de mercadotecnia de las cuatro p vamos a ver un poco más profundamente cómo podemos aplicar esa técnica de las cuatro p en una empresa común vamos a la máquina que se lo voy a mostrar mejor vamos a ver cada uno de estos elementos entonces empezando por el producto precio plaza y promoción vamos a arrancar obviamente con el tema de producto cuando hablamos de producto obviamente que puede ser producto o servicio incluso el producto que nosotros entregamos e incluye un servicio que es la calidad que lo acompaña el producto tiene las características diferenciales con respecto al servicio en principio el producto es algo tangible que yo puedo tocar es lo puedo guardar y todos los productos en general que fabrica o produce una industria son parecidos entre sí obviamente estamos hablando de una elaboración industrial no en cambio los servicios hay una interacción más cercana entre el cliente y el proveedor que siendo el proveedor el que ofrece su sus habilidades en algún en alguna rama para poder beneficiar a la persona que adquiere o que paga por ese servicio lo que yo estoy haciendo en este momento enseñando es un servicio por supuesto es intangible porque no se puede tocar tampoco lo pueden guardar salvo en su cerebro en el caso de la inteligencia del caso de la educación no que les deja el conocimiento y son diferentes no es lo mismo el servicio de docencia que les puedo brindar yo al que les puede brindar el profesor merlí por ejemplo que sería mucho mejor más en filosofía entonces bueno lo defino como una actividad económica no en la cual una parte le ofrece a la otra sus su tiempo su esfuerzo y sus conocimientos para que la otra pueda obtener un beneficio a través de la utilización de ese servicio es fundamental para cuando yo trato de identificar qué producto o qué servicio estoy vendiendo primero conocer que cuáles son las necesidades que satisfacen mi producto acá acá empezamos a hablar ya de necesidades y deseos y nos empezamos a tocar un poco a rozar un poco con la parte de economía acuérdense que las necesidades es una sensación de carencia de algo y es muy útil en economía también y muy útil acá en mercadotecnia qué características tiene mi producto cuando yo tengo que vender o comercializar el producto que saber exactamente de qué se trata por ejemplo cuando hablaba de las hawaianas tengo que conocer la calidad más allá de lo que se ve sino el hecho de cómo pueden resistir al paso del tiempo y obviamente la sensación de también la necesidad que satisfacen una sensación de alegría en el momento en que la compras porque es un producto que te gusta vestir porque te hace sentir bien de una alegría y pasajera y también cuáles son los beneficios que obtengo de que de este producto no yo pudiera la playa tranquila sin pensar que se me va a romper porque la calidad también forma parte del producto en este caso de las hawaianas y qué valor agregado proporciona mi producto a la persona que lo utiliza esas son las características fundamentales que yo tengo que conocer antes de ponerme a vender un producto el precio bueno acá en el precio en el momento que yo voy a empezar a vender un producto puedo llegar a ser cuatro tener cuatro estrategias de comercialización y eso es acá puedo equivocarme mucho así que tengo que ponerle un principal énfasis la primera estrategia es lo que se hace con el nombre estrategia de penetración que qué quiere decir esto que yo voy a tratar de entrar al mercado con un precio más económico que la competencia para qué para tratar de ocupar una parte del segmento de mercado que la competencia tiene por el lado del precio eso se puede hacer en determinados productos y ahí tienes que tener la espalda suficiente como para poder sostenerlo es decir la espalda económica me refiero luego la estrategia de paridad fijarte yo voy a vender tal producto no se voy a vender un angelito suponte tú ahí te muestra un angelito voy a vender este producto bueno este angelito que yo voy a vender a cuánto lo tiene mi competencia entonces en función del precio al que lo tenga mi competencia yo más o menos pongo el precio aproximadamente cercano a mi competencia y ahí estoy en paridad luego una estrategia premium yo te digo que y yo trato de posicionar que este angelito lo voy a hacer a través de la promoción voy a tratar de decirte que este angelito va a ser de tener este angelito va a ser de muchísima mejor calidad y vos vas a sentirte más identificado o en mejores condiciones que otra persona por tener este producto es lo que busca por ejemplo apple con steve jobs con con los modelos de computadoras con la manzanita no trata de hacerte sentir premium especial y luego la estrategia del valor donde allí tratamos de ofrecerle al cliente el precio que corresponde de acuerdo a una ganancia útil una ganancia racional y haciendo un estudio de estructura de costos que ese es el más serio digamos no va tanto a los psicológicos es el más contable si yo utilizo para determinar el precio de venta de mi producto en la última estrategia que era la del valor voy a tener que determinar los costos no entonces voy a tener que determinar los costos totales del producto que se van a componer de dos elementos de los costos variables y de los costos fijos los costos variables son los que vimos en los presupuestos de producción donde vemos mano de obra materia prima y costos indirectos de fabricación y los costos fijos son aquellos que yo no puedo evitar por más que no produzcan nada por ejemplo sería el alquiler de la de la fábrica donde voy a producir determinados los angelitos por ejemplo entonces ahí eso es el costo fijo que no va no va a poder modificarse de acuerdo a la cantidad de unidades producida lo voy a tener igual pero va a formar parte de mi costo entonces el lugar el punto la cantidad de unidades y el precio en el cual el total de costos sea igual que el total de ingresos que está dado por las ventas y está relacionado con el tema de precio por eso lo traje a cada colación ese lugar se conoce o ese punto se conoce como punto de equilibrio y ese punto de equilibrio que tiene tiene unas cantidades producidas y un precio al cual se produce encontrar ese punto de equilibrio antes de empezar a producir es uno de los elementos más interesantes al momento de iniciar una empresa lo vamos a profundizar más adelante segunda p la plaza esa plaza es como llegó yo al al cliente y bueno ahí están ahí es donde entran a terciar los canales de distribución el primer caso sería a través de directamente un canal directo a través de la llegar desde la fábrica al consumidor sin intermediarios eso sería el primer sería el primer ejemplo el segundo sería que interviniera un minorista por ejemplo es cuando yo produzco un producto que suponete hago un vino que lo vendo en un supermercado que es directamente el en este caso haría las veces de minorista y el supermercado me lo vende a mí como consumidor y luego es cuando ya tengo un producto intermedio donde existe un mayorista un minorista y un consumidor entonces vamos a suponer que tenés una fábrica que se dedica a hacer autopartes de vehículos a su vez este se lo ve estos esas autopartes se las vende al fabricante digamos al que ensambla los vehículos que sería suponete toyota que toyota le compra a su vez los airbags a una determinada fábrica toyota funcionaría y como las veces de mayorista porque hace de ensamblador luego toyota lo entrega o lo vende a directamente a las concesionarias y luego llegan hasta el consumidor hasta nosotros ya allí tendrías dos pasos intermedios un mayorista a un minorista y por último tenemos la promoción y la promoción se conoce que este es un aspecto amplio que es como nosotros convencemos al cliente de que realmente necesita nuestro producto para ello vamos a tener que hacer distintas estrategias y distintos pasos y de distintos ítems nos vamos a hacer en primer lugar vamos a hablar de la promoción la promoción recuerden habíamos hablado en un vídeo anterior que era una especie de llegarle al cliente pero con un objetivo más a largo plazo con haciéndole conocer las bondades y las condiciones favorables de mi producto con respecto a los de la competencia la publicidad en cambio es algo más agresivo donde yo directamente trato de venderte el producto y espero resultados a corto plazo también dentro de esta promoción voy a tener que tener en cuenta el tema de las relaciones públicas es decir como me llevo yo con el medio ambiente como me manejo con las autoridades con los gremios con los distintos sectores con la comunidad con la con la gente de educación depende del producto que yo esté comercializando como me convivo digamos con relaciones con la sociedad y luego están las ventas directas no es un canal muy interesante donde llegamos directamente de el vendedor a al consumidor y bueno no tenemos que olvidarnos que es el punto más importante del tema de la mercadotecnia les voy a mostrar les voy a dejar un como como cierre un ejemplo de la publicidad y de que fue muy interesante hola juan era el parlante de la clase la profesora le tenía fobia muy enojada le ordenó quiere salir y el contexto no gracias tengo novia que fresco rapidito inteligente qué bueno vivir como esta gente harta más que harta de rutinas le dijo necesito una sorpresa él le propuso nos casamos el domingo ella quería una escapada fortaleza que fresca que escopada que ocurrente que bueno vivir como esta gente un hombre de noventa divisó a una de treinta de ojos de morenos y sin dudarlo a mucho le empezó oh oh ay si tuviera diez años menos que fresco que salvaje que valiente que bueno vivir como esta gente su chica le salió su chica le salió su chica le salió su chica le salió con un hulandero de golpe sin anticipo le dijo así de corta tus amigos o yo y el seno con los pibes en pipo claro que fresco que caliente que fresca libertad y diferente que fresco que caliente vivamos con alegría vivamos como esta gente 7A refresca tu vida 7A